A lo largo de los últimos años, las The Sims de los Ronhacks nos han dejado realmente impresionados. Digo, pasaron de ser pequeñas modificaciones a los juegos, a ser juegos completamente diferentes, con sus propios gráficos, músicas, mecánicas y un gran etc. O también ser traducciones completas de juegos, como los Ace Attorney. Para mostrar un botón tenemos a New War Team. Este equipo de desarrollo se dedica a modificar las versiones de New Super Mario Bros. de Wii y de DS. Y para mí, esos Ronhacks son las verdaderas secuelas que Nintendo nos tuvo que haber dado, en lugar de esto. También, otra cosa que me gusta de los Ronhacks es que te permiten jugar en la consola original. Y eso, para mí, un retro gamer, entre comillas, ¿no? Es demasiado especial. Sí, estoy obligado a decirles que se suscriban y activen la campanita, por favor, que no quiero desaparecer. Digo, según los YouTube Analytics, menos del 2% de la gente que está suscrita está viendo los videos. De hecho, si no fuera por las funciones de navegación, mi canal estuviera muerto ahora mismo. Por favor, suscríbete para que pueda seguir haciendo más videos como este. Sé que hace un tiempo hice un video sobre Ronhacks de New Super Mario Bros. DS. Pero en ese video solo me concentré en ese juego. En este video vamos a ver demás juegos. Obviamente solo de Mario, porque eso es lo único que ven de mi canal. Sí, bueno, antes de empezar el video, sí, estuve leyendo sus comentarios de que ¡Deberías mejorar tu narración! ¡Me aburro! Ya, pues, están contentos. Ah, sí, y mi pelo está blanco. Pero, miren, ya me están creciendo raíces, así que en muy poco tiempo volveré a ser su amigo el Prieto... Prietendo... Priet... Empezamos de una vez. Antes de la existencia de New Super Luigi U ya teníamos una aventura plataformera 2D protagonizada por nuestro bigotudo verde favorito el cual es Luigi. Esta aventura se llama Luigi's Adventure el cual es un Hack Room de New... que digo, de Super Mario World para la Super Nintendo. Este tiene un nuevo diseño de niveles trae varios sprites del muy conocidísimo Mario All Stars y sin duda te lo recomiendo así que deberías darle una oportunidad, amiguito. Super Mario To The Land haciendo gala de su nombre es una aventura plataformera de Mario en 2D, que probablemente se va a ganar un nuevo video. Esto va a ser en el Mario 3D Land, pero lo dudo, digo, este tiene tantas referencias a tantos juegos de Mario, por favor tiene una referencia a la Virtual Boy, hágame el favor. En fin, ¿te lo recomiendo? Te lo recomiendo más que la anterior, tiene una elevada dificultad que gustará a los más experimentados en Mario, de hecho yo ni siquiera lo he terminado. Pasemos al siguiente antes de que esto se haga demasiado largo. Si quieren una reseña completa, pues díganlo, porque en estos videos siempre se quejan de que no profundizo en los juegos y eso. Debería cambiar el color de pelo esto, chicos, digo, un momento, esto sí lo tiene. Super Mario Bros After World 8 es un hack room del Super Mario Bros de la NES. Este agrega un nuevo diseño de niveles y además cambia los gráficos de varios enemigos, incluso del mismo Mario, haciendo que se parezcan más al Super Mario Bros 3. En cuanto a la música, la pone un poco más lenta y cambia algunas notas, haciendo que suene un poco más lúgubre, por así decirlo, y te transmite un sentimiento de desesperanza y que no vale la pena seguir luchando, que a la final todos vamos a morir. Antes de hablar del New World Super Mario Bros. tengo que aclarar algo. Esta lisa no está de el peor al mejor El orden es totalmente aleatorio Y perdón por el cambio de escena de nuevo Pero es que chal estoy con algunas cosas Que no tengo mi lugar de grabar videos donde quisiera Además que esto es una buena forma de salir de mi zona de confort Y hacer videos un poco más diferentes y más chingones Ahora sí ¿Qué puedo decir de New World Super Mario Bros que no haya dicho ya? Digo, personalmente lo considero la secuela perfecta de New Super Mario Bros de Nintendo DS Ya que agrega tantas cosas nuevas pero a la vez no desentona Digo, hay una parte donde vas en un carrito de minas Y esto es raro incluso para los juegos 3D de Mario Pero se siente tan orgánico Puedes intercambiar entre Mario y Luigi Y esta vez si hay diferencia entre cuál de los hermanos usa Hay nuevos niveles Los mundos están inspirados en nuevos temas No los mismos de siempre de New Super Mario Bros Bueno, de la saga de New Super Mario Bros Te recomiendo que pruebes este juego Pero ya, si no tienes una DS Pues hay emuladores Tengo un montón de videos en mi canal Sobre qué emuladores deberías usar Pero sí, pasemos Tengo un montón de videos en mi canal Esta es la razón por lo que digo que los juegos Bueno, esta es la razón por lo que digo que los Hagrooms Hacen a los juegos un poco más tolerables Tengo a Super Mario Advance 2 por ejemplo Los colores están un poco raros en su versión de Game Boy Advance Pero hay un parche el cual le puedes poner los colores de la versión de Super Nintendo Y vamos más allá Y hay un parche el cual le puedes quitar las voces a Mario y Luigi Ya sé que a algunas personas les resulta hasta molesto Como habla Mario en estos remakes Ya que cada acción que hace Cha madre Habla y habla y habla y habla y habla Es solo eso Pasemos al siguiente No! 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 Vuelve a visitar los niveles de Super Mario Bros. El original de 1985, y además de eso, vuelve a visitar los niveles del juego más difícil de Mario, el que nunca salió de Japón. Conocido como Super Mario Bros. de los levels, o en sus tierras de orígenes, Super Mario Bros. 2, el que tú conoces, si no el difícil. Eso es lo que trata este Hagron, recrear los niveles de los dos primeros juegos de Mario. Pero si eres manco, no te preocupes, las mecánicas de New Super Mario Bros. hacen que estos niveles sean algo fáciles, y además es un buen reto. Sé que hay otro juego que trata de exactamente lo mismo, pero esta su última actualización fue en 2014, y debería darle una revisada. Y luego comparar entre cuál es el mejor, si New Super Mario Bros. Origins o el New Super Mario Bros. Deluxe. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos con la nostalgia de jugar el mundo 1-1 en diferentes juegos de Mario, pero esta vez en Super Mario Bros. 4, subtítulo, Super Mario Bros. 3. En sí, este no es un Hagron, digo, solo es un parche para poder jugar los niveles extra que traían las cartitas de e-reader. Ya sabes, el e-reader, ese aditamiento especial que le conectabas a la Game Boy Advance y te traía juegos de NES, objetos o niveles extra. Básicamente eran DLCs físicos, como los amigos. En fin, este parche nos permite jugar todos estos niveles extra que nosotros los occidentales nos perdimos. Y trae varias mecánicas nuevas, es como un nuevo juego de Mario. Digo, aquí tiene la capita. ¡Suscríbete al canal! Y acercándonos al final del video, nos topamos con New Mario Bros. ¿Otra vez un New Mario? No, esta vez es un Hagron de NES. Sí, el cual cambia los gráficos, la música y los niveles del Super Mario Bros. original. Y lo vuelve todo más chingón. Puse este porque ya no sé qué más poner, pero... Sí, igualmente te lo recomiendo. Todos los juegos de esta lista, de alguna u otra forma, te los recomiendo, así que deberías probarlos. Sé que no dejo el link de descarga, pero búscalos por ahí. Porque la última vez que dejé un link de descarga, los dueños casi me bajan el video. Así que no quiero volver a correr ese riesgo. Continuamos. Mucha gente odia el Super Mario Bros. 2 americano porque entre comillas no es un juego de Mario. Y además, es raro hasta para los estándares de Mario, incluso trae otras mecánicas. Pero qué me dirías si te digo que puedes jugar el Super Mario Bros. 2 americano, pero con las mecánicas de un Mario más tradicional. Eso es lo que trata ese Hagron. Recrear los niveles del Super Mario Bros. 2 americano en Super Mario World. Y lo consigue bastante bien. De hecho, modifica un poco su diseño de niveles para hacerlo un poco más retante y a la vez divertido. Y eso fue el video de hoy señores. Recuerda comentar, suscribirte, activar la campanita y sobre todo dejar tu like. Yo por mi parte me voy a chingar a otro lado, ¿no? Recuerda revisar más de mi contenido y así hacer que el canal no muera. Ya que quiero comer. Ya mis videos están generando muy pocas listas estos últimos días. Y eso, aquí me despido. Espero verlos pronto ya que con lo ocupado que estoy lo dudo. Pero bueno, adiós, chavos. Más quiero. Chale, con eso ni me alcanza para comer. Momento, ni siquiera cobro. Realmente necesito otra compu. No es broma, ya se quedó esta. Chingada madre. Uy.